Gracias a Andrés que defiende la corona y la primera en México. Viene cumpliendo grandes tareas López. Los antecedentes van la pena reiterarlos. Tiene 28-0 con 20 knockouts. Un gran boxeador Ricardo López Nava para nosotros ha aprobado el examen. Aunque para Ricardo López, hombre con récord invicto, 28 victorias, 0 reveses. Y sus retadores, el filipino en pantalón rojo, Domingo Luka con récord de 27 victorias con 2 reveses. Una pelea por el peso baja del Consejo Mundial de Boxeo en el Frontón Hayalay, en el Distrito Federal de México. Una gran expectativa, una noche de campeones con la visita de grandes figuras. Aquí están combatiendo ya. En el primer round, el pantalón blanco para el campeón del mundo, Ricardo López Nava. Uno de los hombres que se ha encaramado como campeón del mundo y ha sostenido magníficamente esa posición. Ya que las tres últimas peleas las realizó lejos de casa, en el lejano oriente donde obtuvo resultados positivos. Así es Norberto, esta es la cuarta defensa de la corona, mejor dicho la tercera defensa de la corona. Que conquistó en 1990 allá en Japón contra Hideyuki Osashi. Una pelea verdaderamente dura, muchas personas esperaban que López no tenía mucha oportunidad peleando allá en Tokio. Sin embargo, salió con el triunfo vía knockout en cinco asaltos. Y todos sabemos que en el oriente, bueno, ahí es donde están los fuertes peleadores de esta categoría. Efectivamente, esta es la categoría de los más pequeños en el orden internacional. 104 libras y media para Ricardo López, 104 libras para este filipino Domingo Lucas, que intentará aprovechar la mejor opción de su carrera profesional, que por cierto es significativa. Antes, uno de los que tenía en la escuela, ahora se confió, recibió dos veces la mano sobre la cara, pero sin mayor potencia de lucha. Vea, cuando saca la mano, llega con facilidad. Apunta, tira y coloca. Ahí está otra vez, sucesión de manos sobre la cara del filipino, que se desplaza poco y que ya prácticamente... Tener un buen resultado debe convencer, insistimos, a un público muy exigente, como es el mexicano, que ha visto boxeo del bueno y desde siempre. Y para confirmar lo que todos anticipan es una aspiración y demostrar que es un gran campeón, esta es una excelente oportunidad. Pues aquí puede estar la definición, va a buscar el campeón en la mitad, precisamente, de este noveno capítulo. Dominio rotundo, absoluto, por parte de Ricardo López. Lo tocó otra vez con derecha, sale el filipino, intenta algún arresto, pero sin mucha convicción. José Sulaiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, entre otros invitados especiales. Ahí está atacando López con el 1-2, no llegó bien la derecha, gira rápidamente sobre su pierna izquierda el filipino, que recibe la izquierda en punta, la apertura, por parte del titular. Pero es poco lo que ha hecho hasta ahora el hombre de la Filipina. El dominio del campeón del mundo es abrumado. Ahí mete, una izquierda en la zona hepática, de las que no se ven pero duele, que mano tremenda. Esa mano, el 1-2, la izquierda mejor que la derecha, ataca López, aguanta. Precisamente lo que mencionaba Norberto, esa nutrida concurrencia de ex campeones y actuales campeones de México aquí presentes para este combate, pues le tiene que estar empezando a aplicar un poco de presión a López para comenzar a lucirse un poco ante su gente en este cinturón que estrena hoy en México. Claro que sí, además no solamente debe... Estamos esperando la campana, ahí viene Joe Cortés de New Jersey, un veterano de estas lides, lo ha visto usted seguramente en muchas oportunidades dirigiendo combates y especialmente algunos por título mundial, generalmente trabaja en Atlantis. Ahí se va con alguna dificultad López sobre el guante derecho, no sé si será el guante o la mano, esperemos que sea el guante y ahí van a trabajar en su rincón. Ahí tienen ustedes una panorámica del frontón Highlight de México, donde están combatiendo a 12 rounds los protagonistas de esta pelea por título. Vean ustedes, la mejor que no hay sorpresa realmente. Por lo tanto, el vencedor de esta pelea por decisión unánime y que sigue conservando su campeonato mundial, Ricardo López Nava. Ricardo López, ganador. En esta misma edición tenemos otra pelea de campeonato mundial, Daniel Zaragoza enfrentándose a Thierry Jacob, así que es una tarde de boxeo aquí en Univisión. Con la ofensiva, en la iniciativa López colocó bien dos veces la mano izquierda, volvía luego con la derecha, se desplazó rápidamente Lucas, que como ha demostrado en estos primeros movimientos, no solamente es un boxeador con un sentido de pelea más abierto que el del mexicano, sino también un buen caminador del rino. Obsérvelo, va saliendo rápidamente, estirando, está frente a un hombre que tiene mayor alcance y por ende mejores posibilidades. Lejate, boxea este último round, la pelea está en el bolsillo, no arriesgue, sin embargo, ahí está el mexicano todavía buscando el knockout. Ataca López ahora, a ver si lo encuentra en la parte final, va a tocar con derecha, sale rápidamente Lucas del agobio, otra vez lo va buscando López, el público pide knockout, pero la cosa no es tan fácil. Sí, en particular para el filipino, como vemos en la repetición, el color fue rojo, un poco de sangre que le salió de la nariz y eso creo que le sacó un poco el instinto de asesino al campeón López que vio la sangre y dijo, bueno, quizás que sea mejor. Muy bien, todo listo aquí para el comienzo de un nuevo round, el sexto de esta pelea. Aquí está el llamado. Hace del campeón, pero esta pelea promete ser muy interesante porque ambos los boxeadores mexicanos y filipinos tienen las mismas características y es que tienen gran valentía y pelean hasta el final, nunca se rinden. Ataca ahora López, mete otra vez la derecha cortita sobre la cara de su rival que sale rápidamente del infighting, buscando la distancia y aún ahí también las cosas favorecen al campeón del mundo por el mayor alcance. Obsérvenlo que la imagen es elocuente, lo va a buscar López con la izquierda, con cautela, claro, con cuidado. Ahí se acaba una derecha, Lucas, quedaron enganchados. Vamos a ver si reacciona Lucas, que es poco lo que hizo hasta aquí. Se limitó a aguantar, a tratar de sobrevivir por un dominio total de Ricardo López. Una pelea mucho más simple de la que todos supongan. La verdad que sí, aunque el filipino sí ha comprobado que puede aguantar el castigo. No hay golpes, va a buscar el campeón, metió bien la izquierda y luego cruzó con la derecha una izquierda cortita por parte de Lucas sobre la cara de López, que por sobre todo ha recibido muy poco castigo en este combate. ha hecho un trabajo inteligente, entrando y saliendo, realizando un... Ricardo López invicto frente al filipino Domingo Lucas, que definitivamente a esta altura de su carrera es sin duda la mejor oportunidad, la mejor opción. Tiene 26 años el filipino y 24 años el hombre de México, sin duda por antecedentes... Tanto temor, pero de cualquier manera aquí el que arriesga, el que se juega todo es Ricardo López, quizá por eso Jesse, está llevando las cosas con demasiado cuidado. Él es el dominador, ahí metió uno, dos, qué buena derecha, tremenda, cortita, cruzada al mentón de su rival. Ahí sintió el golpe con efecto retardado. Decisión unánime frente al siempre difícil coreano Kyung Yoon Lee. Y esa pelea también fue en Corea, o sea que viene de defender la corona en lugares sumamente difíciles con el público en su contra. 28 victorias, 20 por knockout, tiene el campeón del mundo Ricardo López, que está llevando la iniciativa con una cobertura exagerada, un apósito exagerado sobre el ojo izquierdo. El pugilista de Filipinas, que había comenzado, como bien decía Jesse Lozada, a mostrar algunos hilos de sangre. En una pelea que no es muy áspera, pero que es ahí arriba, mucho más dura, y con mi no viene cruzando rápidamente con ambas manos sobre la cara de su rival. Otra derecha de López, se trata de tomar el filipino, busca el milagro, pero también busca el tratar de sobrevivir por encima de una victoria, para él llegar al final ya de por sí. Es un triunfo impensado. Y en la esquina del campeón le dijeron a... Rinconado sin poder salir, y el manejo de la pelea es para el campeón del mundo. Lo está promediando. Este quinto round descargó una derecha con más ruido que otra cosa. El campeón se cuida bastante. Muy cauteloso Domingo Lucas inmediatamente hace el paso atrás. Recibe ahí una derecha con la cual arrancó el juego mundial. El de pantalón rojo, con ilusiones, pero con pocas posibilidades. Hasta ahora Domingo Lucas de las Filipinas. El de pantalón blanco es el campeón del mundo, Ricardo López, que está exponiendo la corona, cumpliendo una muy buena tarea. Según nuestro entender, Jesse, y ganando. Izquierda más. Se abrió el filipino, salió a cambiar golpes y le va mal. Y además también perdió velocidad de desplazamiento. Por eso lo encuentra con mayor facilidad ahora el campeón del mundo. Estamos en el sexto round, en la parte final. Claro Domingo de López, que sin apresurar la pelea. Vamos, vamos, le dice el público al campeón. Tiró una izquierda fuera de distancia. Cambio de golpe, mejor López con izquierda y luego con derecha. Nos aproximamos al final del combate a todo tren. López buscando una definición categórica. Lucas tratando de sobrevivir. Vamos. Y ese golpe a la zona hepática fue tremendo. Inmediatamente tuvo que estirar los brazos el filipino. Tuvo tan buen efecto el golpe que le bajó los brazos al retador. Ataca López otra vez. Estamos en el séptimo round. La pelea está pactada. Doce vueltas, campana. Y es el final del round número siete. Generalmente corta sobre la cara del filipino. Una pelea que hasta ahora es favorable, Jesse, a Ricardo López. Sí, yo tengo a Ricardo ganando los últimos dos asaltos. El primero lo di parejo. Aquí en Univision, Daniel Zaragoza contra Thierry Jacob desde Francia. Atención, todo listo. La campana con una derecha cruzada. Lo va a buscar López. Se toma Lucas. Y empezar de nuevo. Se toma Lucas buscando oxígeno. Lo tomó recién con una derecha. El filipino, la mejor mano en mucho tiempo. Ahí se juega con ambas. Primero con la derecha y luego con la izquierda. Amortigua bien López que van esperando. Las embestidas del campeón del mundo. Aquí están peleando por el título del mundo en el Fronton Highlight de México a través de Univision. En panorama deportivo, Ricardo López. El campeón de peso baja del Consejo Mundial frente al Filipino. En el panorama deportivo tendremos otro campeonato mundial desde Francia. Daniel Zaragoza defendiendo su corona ante Thierry Jacob. Y también un resumen de toda la actividad del fin de semana en el torneo tenístico Lipton. Una tarde para que nos acompañe a través de la cadena Univision. A través del panorama de... Es increíble. La derecha de López está entrando con un veneno tremendo. Pero tiene que continuar el ataque. Tiene que ponerse más agresivo. Cuando lo tienen problemas, tiene que seguirlo arriba. Aquí va a llegar la campana que va a marcar el final del noveno round. Clara ampliamente favorito para el campeón del mundo, Ricardo López. De dominio absoluto, Jesse. Mal parado López, una muy buena mano del campeón del mundo. Bien Ricardo López ahora que va en busca de derriar a su rival. Y la izquierda en Aperca va atacando el campeón. Se estimula, hace entusiasmo al público en el estadio. Va predominando López. Lo tomó mal parado a Lucas que salió trastarillando. También por parte del filipino en el tramo final de este quinto round. Va atacando otra vez López. Marro una izquierda, la tiró fuera de distancia. Vuelve otra vez para tocar con la zurda sobre la cara de su oponente. Esto es panorama deportivo. A todo boxeo. Hoy, a través de la cadena Univision.